Todo un trabajo detrás de cada manifestación en el país, no solamente en Bogotá, sino en el país, ha sido la ONG Temblores, pues tanto así que la comunidad internacional la tiene como referencia a la hora de analizar estos abusos policiales que se han presentado durante las manifestaciones del paro nacional. Para hablar sobre este trabajo de investigación, sobre los resultados que tienen, sobre esas denuncias que han registrado, está con nosotros uno de sus integrantes. Él es Camilo Mendoza, él es investigador del Observatorio de Violencia Policial, que hace parte de la ONG Temblores, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias por abrir este espacio para que podamos hablar un poco de lo que está pasando. Gracias Camilo por atender este llamado también, esta invitación. Y bueno, cuéntenos ustedes que han hecho un trabajo, no han descansado durante todo este tiempo, investigando, mirando, ¿qué balance entregan al día de hoy? Tenemos un comunicado que ustedes entregaron con fecha del 17 de mayo, pero hay que registrar nuevos actos que se presentaron en las movilizaciones de ayer. Entonces, cuéntenos ese balance a nivel nacional. Sí, pues, como tú dices, nuestro último reporte público, que sacamos el 17 de mayo, digamos, al más o menos 20 días de iniciar el paro, hemos registrado 2.387 casos de violencia policial, 384 de violencia física, 43 homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, 1.139 detenciones arbitrarias, 472 intervenciones violentas, 33 víctimas de acciones oculares, 146 casos de disparos con arma de fuego, y, por otro lado, ayer, 19 de mayo, sacamos un informe especializado en violencia sexual y de género, en el que reportamos 22 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género. Entonces, pues, como tú dices, pues, ayer también hubo, hemos recibido un montón de denuncias y un montón de casos de violencia policial, digamos, por el rigor de nuestra labor de verificación y de confirmación de los casos, pues, hasta este momento no hemos realizado un informe oficial, esperamos hacerlo mañana o en estos días, con las cifras actualizadas, pero en general creemos que, pues, es un panorama muy complicado en el que la fuerza pública está violando sistemáticamente los derechos humanos de quienes salen a marchar e incluso de ciudadanos que se encuentran en el espacio público y por alguna razón terminan siendo víctimas de la brutalidad policial en múltiples de sus formas. Y es aún más grave cuando hay un gobierno como el actual que, por un lado, no reconoce esas prácticas de violencia policial como un problema estructural y sistemático de la misma institución y más aún que acompañada de los medios tradicionales de comunicación estigmatiza la protesta social y de alguna manera legitima esos actos de violencia. Y por eso también, digamos, llamados a que haya veeduría internacional y que la comunidad internacional esté con los ojos en Colombia, pues, son llamados que nosotros hacemos para que haya, si se quiere, alguna especie de veeduría y de, si se pudiera, como de garantía de que en Colombia no sigan pasando estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, Camilo, hablemos justamente de cómo es ese proceso de registro para que ustedes, pues, tengan estos datos sobre ese abuso por parte de la policía. Ustedes, no sé, tienen algún puesto unificado donde los llaman, ustedes van hasta el sitio a ver si realmente hubo este abuso por parte de la fuerza pública para sacar este tipo de datos que usted dice son oficiales. Pues, digamos, nuestro procedimiento para hacer este registro y esta confirmación, pues, empieza en un primer lugar con la denuncia que habitualmente es a través de denuncias ciudadanas de redes sociales de la gente y también tenemos otros canales abiertos como un número de WhatsApp y pues nuestras redes sociales todo el tiempo están recibiendo denuncias y lo que nosotros hacemos es a través de diferentes estrategias como, digamos, cruzar bases de datos con otras organizaciones de derechos humanos, confirmar con organizaciones de derechos humanos que están en terreno y, digamos, otras formas de contrastar información. Nosotros logramos hacer esas verificaciones y ahí registrarlos en nuestra base de datos oficialmente. Es, digamos, una tarea de mucho rigor y de mucha delicadeza porque, digamos, también estamos en un escenario en donde pues las cifras que se manejan en el debate público pues son las que estamos sacando organizaciones como temblores y pues sabemos que eso es una gran responsabilidad y por ello estamos haciendo un gran esfuerzo en la verificación de esos datos. Digamos, hay tipos de violencia más fáciles o más difíciles de verificar pero pues siempre estamos atentos y como les dije a través de nuestra plataforma Grito que la pueden encontrar en nuestra página web temblores.org a través de nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y también a través de un número de WhatsApp que tenemos también ahí en nuestras redes por si lo quieren conseguir y pues nada en eso consiste nuestra labor de registro. Camilo, con los muy buenos días digamos cómo hacer ese contraste porque usted nos dice obviamente es de mucho rigor de mucha responsabilidad sus datos esa digamos también connotación de reserva de muchas cosas que tiene la denuncia porque a veces vemos que las denuncias pues no son válidas o no se dan precisamente por el miedo a alguna represaria por el miedo también a uno exponerse en su condición física o mental o su familia bueno muchísimas cosas juegan varias cosas importantes aquí cómo hacer digamos para tratar esos datos de la mejor manera para contrastarlos de alguna manera también con esas cifras oficiales porque a veces son unas las que dan digamos ONGs en este caso temblores otras las que da por ejemplo la personería no sé en el tema de Bogotá o la defensoría o la procuraduría con el tema también de la función pública de los integrantes de la Fuerza Armada digamos de la policía cómo hacemos para contrastar muy bien eso y también si esas denuncias se reciben solamente por personas que se han visto afectadas o que han sido violentadas en el marco de estas movilizaciones pongo un ejemplo hemos visto también videos de personas que están no sé en medio de una manifestación y por un ademán o por un mensaje que le dieron a unos manifestantes le volvieron al carro yo vi eso en un video por ejemplo estaba un carro parqueado yo no sé qué pasaría la verdad y le volvieron nada al carro por ejemplo obviamente no entra en discusiones políticas ni de fondo si está bien o está mal pero esas personas que quizás no hacen parte de las movilizaciones que no hacen parte tal vez de algún movimiento o de algún sector político o simplemente ciudadano también están denunciando o sea cómo digamos también cómo contrastar eso y manejar eso que es tan complicado porque yo creo que así no estemos en las movilizaciones pues todos de alguna manera nos sentimos víctimas de todo pues digamos yo primero quisiera hacer una claridad y es que nosotros únicamente registramos casos de violencia policial y de fuerza pública en general pero también digamos recogemos denuncios no sólo de víctimas de violencia policial sino también de gente que sea testigo de esas formas de violencia es decir si usted está en la calle en la manifestación o no en la manifestación y ve que un policial está agrediendo físicamente a un ciudadano por ejemplo puede grabar y mandarnos esa prueba esa denuncia y en general pues también hacer un llamado a la ciudadanía que pues en Colombia cualquier procedimiento policial puede ser grabado usted tiene el derecho de grabar cualquier procedimiento policial entonces como que nosotros creemos que entre más registros haya pues nos permite ver la mayor profundidad que tiene el problema ahorita y yo creo que yendo a la otra parte de la pregunta que es sobre las cifras oficiales nosotros hemos logrado ver que y no sólo con el paro sino desde mucho desde ya varios años atrás en nuestro informe obrillo de Cipatria que evalúa los casos de violencia policial desde la actualización del código de policía hemos visto que el Estado y sus instituciones tienen un gran problema para registrar este tipo de violencia y ese problema de subregistro lo que hace es que el Estado no tenga herramientas ni formas de entender el problema en su complejidad y en su profundidad y pues eso hace que tampoco formule soluciones al mismo y eso es resultado un poco de lo que vemos ahorita por ejemplo hace poco vimos que la Fiscalía manejaba 14 casos de homicidio nosotros ya vamos en 43 entonces por eso también cobra sentido la labor que hacemos organizaciones como temblores en esta coyuntura de registrar este tipo de casos porque el Estado históricamente y pues en los últimos años particularmente se ha mostrado ineficiente e incapaz de registrar estas formas de violencia que son muy graves y que el hecho de que haya un superregistro contribuye a que el problema siga sucediendo y no se buscan soluciones estructurales y contundentes Camilo en ese trabajo riguroso de ustedes mirar las denuncias también digamos el caso de un video como hacen ustedes para evaluar digamos alguien les envió un video por Whatsapp para mirar que ese video si corresponda a la fecha y hora que se dice ocurrió y no haya sido quizás de una manifestación de años anteriores o de otros momentos y como hacen ustedes para tener ese proceso de rigurosidad de nuevo repito porque porque pues digamos que prácticamente ustedes se han convertido en el referente oficial por llamarlo de cierta manera que registra esos hechos de violencia policial entonces para que en un momento dado no se comente o no se diga que es que de pronto las cifras son parcializadas o que no tienen suficiente profundidad como hacen ustedes para salirle al frente a eso y poderse como blindar de esos comentarios o quizás de los que quisieran de pronto también afectar la ONG como tal y su investigación pues en primer lugar nosotros le sugerimos a la gente que nos manda denuncias y que graba denuncias que cuando lo hagan en el video siempre digan fecha, hora y lugar que esto digamos clarifica de entrada el material en segundo lugar pues digamos nosotros llevamos harto tiempo viendo estas formas de violencia entonces como que uno aprende a cogerle a cogerle como una especie a identificar videos viejos que han circulado por ejemplo del 9 de septiembre del año pasado nos han llegado videos de esa fecha y digamos nosotros por haber estado pendientes en este momento medio los identificamos y en general nuestra labor de verificación consiste en lograr identificar fecha, lugar y hora de lo sucedido y pues lo hacemos a través de diferentes medios digamos a veces nos llega también la denuncia con esa información a veces digamos nos llegan dos denuncias a través de canales distintos que logramos identificar que es la misma y digamos eso la robustez también como te dije contrastamos nuestra información con organizaciones de derechos humanos que están en terreno digamos haciendo esas confirmaciones y en general lo que tratamos es siempre es clarecer fecha, hora y lugar y también depuramos constantemente nuestra base de datos estamos constantemente viendo que no registremos cosas repetidas que no haya cosas viejas y es una labor de mucho cuidado y de mucha atención Camilo usted dijo hace un rato de que pues hay violencia que es muy difícil de verificar en ese proceso que nos está hablando también ahora ¿cuál es como esa complicación cuando en el momento pues tienen que realmente constatar de que si ha habido violencia que ha sido que es lo más difícil pues digamos nosotros hasta el momento como podrán ver nuestros comunicados no no sacamos por ejemplo cifras de desaparecidos porque creemos que es una violencia que es muy difícil de 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 contrastar y de verificar porque es de mucha información y que se actualiza muy rápido entonces lo que estamos haciendo por el momento es registrar esos casos pero estamos haciéndolo con mucha más paciencia y con mucho más cuidado la verificación tenemos digamos algunos diálogos con 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 la defensoría y con otras organizaciones como por ejemplo la campaña de defender la libertad para para manejar ese tipo de datos que son más difíciles de confirmar precisamente por no sé alguien lo reportan desaparecido y aparece pero eso no lo reportan entonces nosotros seguimos teniendo entonces por por esa digamos esa variabilidad y esa esa complicación en el registro hace que esa forma de violencia sea más fácil de verificar insisto no 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 significa que nosotros no la estemos viendo ni que la estemos recogiendo sino que la estamos manejando con mucho más cautela por precisamente por las especificaciones que les comenté camilo digamos que se han registrado y lastimosamente hemos sido testigos de de diferentes actos de diferentes escenarios pues obviamente que que dejan mucho que que desear y que nos ponen a reflexionar a todos como colombianos pero uno digamos de los más destacados y no digo destacados por supuesto en el positivo sino en lo negativo pero que tuvieron una connotación mediática fue por por ejemplo el caso de Lucas Villa en Pereira y lo que sucedió con con Allison con esta joven de 17 años en Popayán que presuntamente fue agredida sexualmente por la policía y posteriormente pues se quitó la vida que saben ustedes de estos dos casos insisto todos son importantes pero mediáticamente digamos que el país siempre y los medios de comunicación ponemos los ojos sobre algunos representativos o que generan quizás un poco más de dolor este tema de Lucas Villa y el tema de Allison en Popayán ustedes como lo han manejado que se sabe porque ahí comienza también el tema de la investigación se quedan las autoridades y finalmente pues como que no se esclarece mucho el tema ustedes digamos que pueden tener de información frente a esto pues digamos en primer lugar el caso de Lucas Villa es complicado en el sentido de que quien quien lo asesinó estaba vestido de civil y como les dije anteriormente pues nosotros registramos los casos de violencia policial ahora digamos nosotros no descartamos que pues estas personas que están armadas que estas personas civiles que están armadas puedan estar articuladas con la fuerza pública de alguna manera digamos sentimos que hace falta información e investigación y esclarecimiento en ese sentido pero de todas maneras nos parece que lo que está pasando ahorita con que civiles lo disparan a otros civiles es gravísimo y es gravísimo en las dos posibles opciones que puede ser que es como o que el Estado está vinculado de alguna manera que es gravísimo o que el Estado lo ve y lo sabe y y como por ejemplo este policía esta persona de civil disparándole a la minga en Cali con el policía al lado sin hacer nada o sea o por un lado el Estado el Estado está articulado y en silencio o por otro lado el Estado sabe y no hace nada al respecto que es muy grave ¿no? es una forma de degradación de la violencia que estamos viendo en este momento muy complicada estas fuerzas para estatales atacando a la gente que simplemente está ejerciendo su derecho legítimo a protestar y pues el caso de Alison también es muy delicado precisamente también por lo que ha dicho la familia de lo que quiere que sea de la información que sea pública o no y demás pero también lo que sabemos y creemos de este caso es que pues sin duda ella fue víctima de violencia policial y por haber sido víctima de violencia policial pues generó ciertos unos traumas y unas cosas que pues dieron lugar a que ella tomara esa decisión de quitarse la vida que también es gravísimo y lo que muestra es pues y yo lo que creo que deberíamos pensar a través del caso de Alison es que pues no es solo Alison nosotros vamos registrados 22 casos de violencia sexual y 6 de violencia basada en género y eso lo que nos deja ver es que uno pues la la violencia policial en este sentido pues es premeditada es sistemática afecta particularmente a las mujeres y a los cuerpos feminizados y y pues también lo que hemos logrado como ver y que también ponemos en nuestro comunicado de violencia sexual y de género es que nos hemos dado cuenta que es una forma de violencia que es premeditada que ocurre siempre en espacios cerrados sin vigilancia como estaciones de policía URI CAIS y demás y que casi siempre pasa en grupo es decir que hay complicidad en los agentes que la ejerce y pues yo creo que las alarmas que prende este caso y en general los casos de violencia sexual y de género es que pues se hace necesaria una reforma policial que tenga un enfoque de género y que pues es increíble que instituciones como la policía que está basada y articulada con valores patriarcales y católicos pues siga violentando específicamente cuerpos femeninos y feminizados y que eso no puede ser normalizado ni naturalizado y más bien debería unirnos a todos y a todas hacia luchar por una reforma a la policía que sea estructural y que sea urgente también Camilo digamos que ha sido pues es muy claro lo que usted nos cuenta digamos el trabajo y el objetivo el propósito que tiene Temelores pero pero ustedes digamos que están en el terreno en algunos casos que conocen muy bien y que como usted decía pues han tenido experiencia no solamente en estas movilizaciones que ya casi completan cuatro semanas en Colombia sino a través de diferentes escenarios que se han presentado en los últimos años en el país pues han tenido ese trabajo como digamos desde temblores o desde esta acción particular de ONG de activistas también de derechos humanos como ve también el trabajo por ejemplo de la prensa yo sé que está digamos lejos al objetivo importante que es la denuncia ciudadana de temas de violencia policial y todo pero pues insisto con el trabajo que ustedes tienen en terreno como lo han visto porque en estas últimas semanas se ha determinado y la gente que incluso está fuera del país dice oiga aquí muestran unas cosas por fans van cat o por la doce fl por muchísimos medios internacionales muestran cosas y aquí quizás en nuestros televisión en esta televisión o nuestros noticieros pues no mostramos tanto digamos como ustedes han visto ese trabajo y si de alguna manera también ese registro que hace la prensa internacional que parece ser un poco más consciente digo yo decirle a ustedes también de algo o como lo ven ustedes simplemente como defensores de derechos humanos pues acá doy un poco mi posición personal y es pues por un lado los medios tradicionales de comunicación están manejando y pues han manejado históricamente en Colombia una narrativa de estigmatización a la protesta social que digamos está articulada con esta discurso oficial y esta narrativa de tildar a quien se manifiesta como guerrillero y pues hoy en día como vándalo o como terrorista y que creemos que los medios grandes y hegemónicos están haciendo una labor por reforzar esa narrativa y por mostrar la información que permita digamos construir y desarrollar esa narrativa que pues es es algo muy grave para la democracia que los medios deliberadamente sigan reproduciendo esta narrativa que es lo que termina es legitimando la violencia policial pero por otro lado y un poco más esperanzador hemos visto un montón de medios independientes que están en terreno y que muchos de ellos son medios locales que están en terreno haciendo una gran labor de cubrimiento de lo que está pasando en las calles y que también ha contribuido muchísimo a a nuestros registros de casos de violencia policial y que por eso agradecemos mucho esa labor también de esos medios de comunicación y yo creo que un deber que tenemos nosotros ahorita como ciudadanos y ciudadanas sería pues como empezar a a ver y a informarnos a través de estos medios independientes y alternativos y locales como para tener una idea más complejizada si se quiere y más y más una mirada mucho más útil para ver y tratar de entender lo que está pasando ahorita en Colombia y sobre la pregunta de los medios internacionales pues sin duda nos parece una gran labor también que ellos estén visibilizando en el mundo lo que está pasando acá en Colombia y digamos muchos de ellos nos piden a nosotros videos y y denuncias para que para que ellos los puedan mostrar entonces digamos que si hemos construido como una especie de relación con los medios internacionales en ese sentido pero si en general se puede decir ahorita de lo que opino de la prensa Camilo como ha sido ese hablando de los hablando de los medios internacionales pasemos ahora a la comunidad internacional se conoce que la pues por parte de esta comunidad pues han querido llegar a Colombia mirar evaluar cómo está estos casos de derechos humanos que se han violentado y que se han denunciado y es más ustedes han sido referenciados en muchos medios internacionales y quizás por eso es que la comunidad también internacional está poniendo los ojos en Colombia ellos quizás los han contactado a ustedes no solo los medios sino que estamos hablando de la de la ONU de de las comisiones de derecho humano a nivel internacional los han contactado han tomado algunos de sus registros para ellos poder pues validar toda esa información que se ha visto por estos medios internacionales pues digamos no ahorita en este momento no tengo como conocimiento específico de quienes o no nos hayan contactado en ese caso pero si sé que digamos por ejemplo con organizaciones como Human Rights Watch también hemos estado dialogando constantemente y trabajando conjuntamente en la verificación de varios casos y también también hemos visto que en diferentes en diferentes países nos han invitado también a que hagamos algún tipo de intervenciones por ejemplo sé que se estuvo moviendo en Estados Unidos una carta hacia unos congresistas también sé que el Parlamento Británico creo que nos ha citado diputadas de Buenos Aires también nos invitaron a una sesión para hablar de lo que estaba pasando entonces como que en general sí hemos estado como en contacto y en diálogo con varias organizaciones y grupos miembros de la comunidad internacional y también hemos sabido que varias instancias han usado las cifras que estamos sacando como referente y como fuente de información para mostrar en sus países lo que está pasando en Colombia Camilo finalmente cuéntenos entonces recuérdenos cuáles son nuestros canales de denuncia donde las personas pueden buscarlos a ustedes contactarlos y también interponer allí esas quejas y esos abusos policiales que se registran en las manifestaciones sí primero quisiera decir que nuestro trabajo no es únicamente de registro sino que también si hay alguna persona que sea víctima de violencia policial que así lo desee puede también recibir asesoría jurídica a través de nuestra clínica de justicia ambulante Policarpo para que también lo tengan presente y pueden hacer y pueden hacer sus denuncias a través de nuestra plataforma Grita que es nuestra plataforma de registro que pueden encontrar el enlace en nuestra página web temblores.org a través de nuestras redes sociales Instagram Twitter y también en nuestras redes sociales hay un celular y un número de WhatsApp al que nos pueden escribir llamar a denunciar cualquier forma de violencia policial o estatal que estén sufriendo en este momento y pues nada esos son como nuestros canales y siempre están abiertos a recibir denuncias y quienes lo necesiten y lo quieran pues también estamos dispuestos a darles asesoría jurídica en estos casos Muchísimas gracias Camilo por estar con nosotros en Revista de la mañana por contarnos sobre lo que ustedes han investigado el trabajo que han hecho cómo lo han hecho y también pues por darnos estos canales de denuncia que seguramente van a seguir siendo activos durante estos días de movilizaciones Gracias por estar en la UDA Estéreo Bueno muchísimas gracias y quería ya lo último que se me pasó de la última pregunta es invitarlos también a que donen a nuestra Baki donde estamos tratando de recoger recursos para poder ampliar nuestra capacidad de registro y de atención a las personas víctimas de violencia policial se llama Temblaki también la pueden encontrar en nuestras redes sociales y pues nada muchas gracias a ustedes por esta invitación y por este espacio que creemos que es fundamental para el ejercicio democrático y para luchar por la garantía de los derechos humanos aquí en Colombia en esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo muchas gracias por la invitación y feliz mañana feliz mañana Camilo Mendoza investigador del observatorio de violencia policial de la ONG Temblores ¡Gracias!